Pues yo me siento súper identificada y recordando una parte que a mí me encanta de mi vida, cuando yo fui a Scout, y como dicen por ahí una vez Scout, siempre Scout, a mí esto nunca se me va a olvidar. Y hoy vamos a ver qué es lo que estos niños hacen, qué es lo que más les gusta de pertenecer al movimiento Scout en El Salvador y las opciones para que tal vez usted se anima y así introduce a sus niños al movimiento Scout. Así que acompáñenme para ver qué es lo que van a hacer ellos también en estas vacaciones. Estamos en la casa Scout y me estoy dando cuenta que esto no estaba en mi época, pero hay una pared de escalada, hay cuerdas altas, hay péndulo, hay canopy, hay un montón de cosas y de actividades que sí son juegos que podrían parecer retos físicos, pero que al hacerlos dejan una enseñanza. Claro, fortalecen el liderazgo en los jóvenes, aprenden a ser líderes y a llevar su cuerpo al límite, saber hasta dónde pueden llegar. El reto es cumplirlo y eso es lo que se logra en este tipo de juegos y también en los juegos que ellos desarrollan. El movimiento Scout además es disciplina, hay horarios, hay líderes, hay patrullas, el guía, subguía, intendente, todas esas cosas que de alguna manera van formando una estructura que hay que respetar también. Lo dijo muy bien, nosotros somos, tenemos una pequeña estructura donde decía nuestro fundador Baden Powell que esto es un gobierno de muchachos gobernado por muchachos. Y cuéntenos también un poco acerca de cómo responden los Scouts cuando hay un problema nacional. Nosotros tenemos un rol ya estipulado por gobernación de ir hasta en los centros de acopio, la distribución de la selección primero y la distribución, pero la distribución de subirle a los camiones, hasta ahí, hasta ahí llega nuestra labor. Y lo otro es en los albergues, nosotros tenemos la parte lúdica, para que los niños no se aburren, nosotros vamos a hacer un poco la tarde divertida, porque eso es algo estresante para los niños. ¿Vamos a hacer algo ahorita? Sí, vamos a hacer un par de actividades para que vean cómo los niños se desarrollan y ahí vamos a ir en este proceso para ver si les gusta. Buenísimo, vamos. La verdad es que es divertidísimo pasar un día con los Scouts. Y vamos a hablar con los niños y con los más grandes, qué es lo que les gusta del movimiento. ¿Qué te gusta de los Scouts? ¿Por qué vas? Porque es divertido y convivimos todos juntos. ¿Por qué te gusta estar en los Scouts? Porque es divertido, hacemos juegos divertidos y convivimos entre nosotros. ¿Por qué te gusta venir? Porque estoy feliz de jugar con mis amigos. ¿Alguno de ustedes ha ido de los campamentos más internacionales? Porque también no solo se reúnen los sábados, sino que pueden aspirar a ir, por ejemplo, a un Jamboree Mundial o algo así. ¿Cuál es el más grande que tú has ido? Nacional hasta el momento. ¿Primera clase, segunda clase, etcétera? Segunda. Segunda, pero ahí va, vea, vas a ser caballero Scouts. ¿Quién quiere invitar a los niños que nos están viendo o a sus papás para que metan a sus hijos al movimiento Scout? Una invitación a todos los niños de El Salvador para que asistan a un grupo Scout, porque se aprenden muchas cosas. Además de ser divertidos, se aprenden. Y luego el hechicero, después de mofarse el guerrero, me tiró unos polvos mágicos porque lo vio muy rápido y lo convirtió en más despacio y decía ¡Oh, patanga! ¡Oh, patanga! Bueno, yo termino el reportaje y me voy súper feliz de haber compartido con los Scouts, de haber jugado, de haber cantado. La verdad que es un recuerdo increíble para mí. La invitación está más que hecha para que meta a sus hijos a lo mejor o investigue un poco más acerca del movimiento y se va a quedar sorprendida de lo que puede llegar a ser en la vida de un niño, de un adolescente. Así que están súper invitados a que formen parte de los Scouts de El Salvador. Yo me voy súper contenta porque me cuentan que hay una nueva rama que se llama Scouts por Siempre, donde quien fue alguna vez Scouts va a seguir siendo Scout para toda la vida. Así que ya me entregaron mi carnet porque yo también fui parte del movimiento Scout. Así que la invitación una vez más para que forme parte de los Scouts de El Salvador.